Hoy me levanté y me paré a pensar Que no soy el mismo niño que era antes Lo que yo soñé se hizo realidad Pero porque esto tuvo que cambiarme La fama me ha vuelto más frío Y el dinero no llena mi vacío Y es que pienso todo lo que es mío Pero no sirve si no estás lo mío Es que vale todo esto Si no vives el momento Pa' la familia no hay tiempo Entonces siento que pierdo No vale, no vale, no vale de nada No vale de nada Mi cuello lleno de oro Pero eso no me llena Y ahora que lo tengo todo Eso solo es cosa material Si algún día lo pierdo todo Y no vuelvo a ser el mismo, no Y es que no brillan mis ojos Por culpa de la ansiedad Mamá a mí me dio y yo ve y guerrea Duro fue el camino, más duro golpea La envidia te persigue pero tú taleas Y te buscan mala aunque no lo creas Pa'l problema una solución Y yo era más feliz cuando no tenía un chavo Ahora todos buscan de mi atención Pero nadie me buscaba para darme un plato Ahora de Gucci y mi armario Y los conjuntos Fenday Fenday Haciendo tica diario Como juego de roleplay Y sé que muchos quieren darme y no verme de pie Pero que tire y si se tira Pues lo vamos a ver Mi cuello lleno de oro Pero eso no me llena Y ahora que lo tengo todo Eso solo es cosa material Si algún día lo pierdo todo Y no vuelvo a ser el mismo No Y es que no brillan mis ojos Por culpa de la ansiedad Bebiendo champaña en una suite Y a la vez pensando en el mañana Y si algo de esto ya aprendí Que nadie quitara mis ganas Los conciertos y las miradas De la gente que me ama De la gente que me ama Lo que es estar y lo que es estar Botellas de genios la ansiedad Me he quitado de perder para ganar Y me he convertido en eso que soñaba La que no quería antes ahora me llama Estoy riéndome de esos que tiraba He ayudado a mi familia cuando hay mala Y no me olvido de quién soy, de quién estaba A muchos les molesta ser quién soy Un día en la cabina, otro en el Roy De la calle como si fuera Detroit Van dos años coronados y aquí estoy A muchos les molesta ser quién soy Un día en la cabina, otro en el Roy De la calle como si fuera Detroit Van dos años coronados y aquí estoy Un día en la cabina, otro en el Roy